La vida de los soldados romanos estaba llena de desafíos, y una buena alimentación era esencial para mantener sus fuerzas durante las marchas y las batallas. Por esta razón, durante las marchas, cada soldado romano tenía que llevar sus propias provisiones, suficientes para alimentarse durante unos tres días. Estos alimentos se elegían por su durabilidad y facilidad de transporte. Veamos ahora cuáles eran algunos de ellos. 1. Los granos. El grano era el alimento básico de todos los romanos, incluidos los soldados. La palabra latina, frumentum, se utilizaba generalmente para referirse a las provisiones de grano. Los cereales representaban aproximadamente el 60 al 75% del peso de las raciones romanas. Normalmente, los soldados romanos solo comían trigo y evitaban la cebada, que se consideraba inferior. Sin embargo, en situaciones de emergencia, se podía distribuir cebada a las tropas. Por ejemplo, cuando Pompeyo rodeó a las tropas de César en Diracium, los soldados de César tuvieron que comer cebada. Al igual que los hombres de Octavio durante la campaña de Dalmacia, en el 34 AC, dado que la cebada se consideraba un grano inferior, podía utilizarse como castigo para los soldados. Por ejemplo, cuando una unidad de la legión era castigada con el frumentum mutatum, perdían toda la carne de su dieta y en lugar de comer raciones de trigo, comían cebada. Como la cebada se utilizaba generalmente para alimentar a los caballos y al ganado de la legión, esto humillaba y bajaba mucho la moral de los soldados. Los soldados romanos también solían comer bushelatum, que era un tipo sencillo de galleta hecha con harina, sal y agua. Era conocido por ser muy duro y duradero. Para que no se humedeciera, se horneaba dos veces a baja temperatura. Esto la hacía perfecta para las duras condiciones de las marchas y campañas militares. Además de ser una fuente rápida de energía, esta galleta podía producirse en grandes cantidades. Número 2. Carne. La carne era una parte importante de la dieta de los soldados romanos, y a menudo se obtenía de dos formas principales, cazando en los bosques y capturando animales domésticos de la población local. Durante las campañas militares, los soldados solían aventurarse en los bosques para cazar animales salvajes. Esto no solo proporcionaba carne fresca a las tropas, sino que también servía como ejercicio de supervivencia y trabajo en equipo. La caza era especialmente importante en regiones donde escaseaban los alimentos o se interrumpían las rutas de suministro. Además de la caza, los soldados romanos confiscaban animales domésticos a la población local. Esto incluía ganado y carne de cerdo, que se llevaban para mantener el ejército durante las marchas y las batallas. Este método de obtención de alimentos era habitual y a menudo esencial para mantener a las tropas en campañas prolongadas. Desde el punto de vista de los responsables del abastecimiento y a menudo de los propios soldados, la carne de cerdo salada era preferida por ser barata y duradera, ideal para viajes largos y condiciones difíciles. Podían consumir esta carne de varias maneras, hervida, asada, hecha embutido, farcimina, jamón, perna o tocino, laridum. Además de ser una valiosa fuente de carne, la grasa de cerdo también se utilizaba para hacer galletas. La carne de cerdo ahumada o salada era especialmente importante durante las campañas militares. En situaciones de emergencia, los soldados romanos se veían obligados a adaptarse y consumir cualquier tipo de alimento disponible para sobrevivir. Esto incluía la caza de todo tipo de animales, como ciervos y conejos, cuya carne se cocinaba para hacerla comestible. Estas prácticas solo se llevaban a cabo por necesidad, cuando se agotaban los suministros habituales y las circunstancias exigían medidas drásticas para la supervivencia de las tropas. Otra fuente de carne fresca para los soldados romanos procedía de los rituales de sacrificio. El sacrificio de ganado y otros animales era una práctica común en el ejército. Antes de una batalla, era costumbre purificar el ejército. Durante este ritual, cada soldado participaba en el consumo de los animales sacrificados a los dioses. Parte de este ritual, conocido como soubetarilia, implicaba el sacrificio ritual de bueyes, ovejas y cerdos, dependiendo de la nacionalidad de la mayoría de los soldados. El comandante se encargaba de proporcionar una salsa de pescado, también conocida como garum. Esta salsa se utilizaba para condimentar la comida, y era muy apreciada por sus propiedades nutritivas y medicinales. 3. Legumbres y fruta. Las legumbres como las alubias, favai, las lentejas, lentes, y los guisantes, pizza, eran una fuente crucial de proteínas, especialmente para los pobres en la época romana. Existen pruebas fehacientes de que estos alimentos formaban parte de la dieta militar. Las legumbres contribuían a diversificar la dieta y a garantizar la ingesta de nutrientes esenciales. Las verduras, aunque se consideraban un alimento más simple y rara vez se mencionaban en las fuentes históricas, desempeñaban un papel importante en la dieta de los soldados romanos. Además, las legumbres podían almacenarse y transportarse fácilmente, lo que las hacía ideales para el ejército en campaña. Estos alimentos eran económicos y accesibles, lo que contribuía a la sostenibilidad de las provisiones militares. Las frutas, poma, con su alto contenido en nutrientes y azúcares, parecían un alimento ideal para un ejército, sobre todo porque pueden secarse y almacenarse. Sin embargo, rara vez se mencionan como parte de la dieta militar antigua. Aunque a veces se encuentran en emplazamientos militares, no hay muchas pruebas de que se incluyeran en las raciones habituales de los soldados romanos. Un ejemplo de ello lo proporciona Polivio, que informa que Filipo V obtuvo un suministro de higos para su ejército durante la Segunda Guerra de Macedonia contra Roma, 200 a 196 así, pero solo cuando su ejército pasaba mucha hambre. Es casi seguro que los militares romanos no incluían fruta en sus raciones habituales. Probablemente los comerciantes vendían fruta a los soldados para complementar las raciones del ejército. Además, los soldados podían recoger fruta ellos mismos cuando estaba disponible, para diversificar su dieta y añadir nutrientes a su alimentación. 4. Queso. Los romanos consumían queso, cassius, elaborado con leche de vaca, oveja y cabra. Aunque no se menciona mucho en la literatura ni en los documentos como alimento habitual de los soldados, la historia augusta, escrita por su etonio, incluye el queso en la dieta, junto con la carne de cerdo salada y el vino agrio. Además, se han encontrado prensas de queso en varios emplazamientos militares, lo que sugiere que las tropas fabricaban su propio queso. Por su ligereza y facilidad de transporte, es muy probable que el queso formara parte importante de la dieta de campaña de los soldados romanos. Aunque hay pocas referencias específicas a su uso entre los soldados, la presencia de equipos de fabricación de queso indica que era una práctica común. El queso no solo proporcionaba una fuente adicional de proteínas y calcio, sino que también era una opción duradera y nutritiva para los soldados durante sus viajes militares. 5. Vino y agua. En general, cada soldado romano llevaba su propio odre o cantimplora metálica individual. Llevaban agua en bolsas de cuero, odres y botellas o vasijas de madera. A menudo los campamentos se elegían teniendo en cuenta el suministro de agua, y cuando se montaba un campamento, la búsqueda de agua era sumamente importante. Recoger agua era una tarea común asignada a cualquier soldado disponible, y no era una especialidad. César registró mucho sobre las operaciones logísticas de sus legiones, y entre sus comentarios, menciona a menudo el estado de ánimo de sus soldados mientras buscaban agua y llenaban cantimploras. En general, una o dos cohortes eran enviadas a la fuente de agua para llenar los sodres de otras cohortes que realizarían otras tareas en la instalación del campamento. A menudo estos soldados eran enviados a buscar provisiones de agua, antes incluso de llegar a la zona, para levantar el campamento. El vino era parte integrante de la dieta de los legionarios. Además de ser una bebida placentera, a menudo se diluía con agua para purificarlo. Esta mezcla tenía sabor a vinagre y los soldados lo llamaban posca, que les servía como bebida energética. También se le añadían hierbas y otras especias. Estudios recientes han demostrado que la posca era en realidad bastante saludable, llena de antioxidantes y vitamina C. Las semillas de cilantro y otras hierbas aportaban beneficios para la salud. Y como era muy ácida, lo que le daba el sabor agrio del vinagre, la posca mataba las bacterias del agua. Esto era aún más importante en aquellos tiempos en que el agua no estaba tan limpia y tratada como ahora. La posca era una bebida despreciada por las clases altas, pero muy común entre las clases bajas romanas. Y su uso se generalizó en el ejército a partir del siglo III AC. Aportaba más energía y aumentaba el rendimiento de las tropas, ya que algunos tipos de bebidas alcohólicas podían afectar el estómago durante los combates y las marchas. 6. Sal y aceite de oliva. Al igual que el término frumentum, que se utilizaba más para referirse a los cereales, los términos cibum o cibaria, también se empleaban para referirse al conjunto de los víveres de los soldados. La cibaria se dividía probablemente en seis categorías principales. Carne, verduras, queso, sal y vino agrio, acetum. Además, las raciones también podían incluir aceite de oliva, óleum. La sal desempeñaba un papel fundamental en la conservación de la carne y otros alimentos perecederos. Los romanos utilizaban la sal para dar sabor a la carne y prolongar su conservación durante las largas campañas militares. Además, existen numerosos testimonios literarios que documentan el uso extensivo del aceite de oliva por parte del ejército romano. El aceite de oliva se utilizaba no solo para cocinar, sino también como parte esencial de la preparación de alimentos y para conservar la carne y otros alimentos perecederos durante las campañas militares. La preparación de la comida se llevaba a cabo dentro de un contubernium, la unidad más pequeña de la legión romana, y era una actividad crucial para garantizar que los soldados estuvieran bien alimentados durante sus campañas militares. Cada contubernium estaba formado por ocho soldados que compartían tienda durante las marchas y acampadas. Estos soldados no solo vivían juntos, sino que también compartían las responsabilidades diarias, incluida la preparación de las comidas. Los soldados asignados a la preparación de las comidas dentro del contubernium tenían diversas responsabilidades, desde recoger, preparar y distribuir los alimentos por igual a cada soldado. Los soldados romanos podían improvisar con los recursos disponibles, asegurándose de que las necesidades alimentarias de la unidad estuvieran cubiertas incluso en periodos de escasez o dificultades logísticas. Si te ha gustado saber más sobre la dieta de los soldados romanos, no olvides darle me gusta a este video y suscribirte a nuestro canal. Nos vemos en el próximo video.